Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro programa Ingenios, hoy me encuentro con Meli y Jorge y vamos a hablar sobre un tema que encontramos hoy en día en todas partes y son los roles de géneros. Así que estos los podemos encontrar en la ropa, que el azul es para niños, que el roce es para niñas, que las muñequitas para niños, las niñas y los carros para niños, etc. Como videojuegos, bailar para niñas, peleas para niños o incluso en los trabajos, en las empresas, algunos trabajos que no son aptos para mujeres, otros nada más los pueden hacer los hombres, son demasiados estereotipos que vivimos hoy en día. Así que con la primera pregunta empezamos. ¿Hay cosas de niñas y cosas de niños? Pues sí, porque también tanto como para las obras de teatro se necesita tener un rol de género, pero también si un hombre quiere jugar cosas de mujer, entre comillas, y si una mujer quiere jugar cosas de hombre, también está bien. Ok, ¿y tú qué piensas, Jorge? Pues yo pienso que está completamente bien y que sí existen, ya que en algún momento un niño podría jugar videojuegos y una niña con sus muñecas, pero nada impide que un niño no pueda jugar con muñecas y una niña videojuegos. Que sea lo contrario. Ajá. Ok, que no se vaya al extremo cada cosa. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Ustedes piensan que hoy en día en la escuela sigue habiendo cosas de niños, cosas de niñas, estereotipos? Pues no, ya que en las escuelas puede haber un balón de fútbol y algunos podrían decir que es para niños, pero pues una niña también puede jugar. Por ejemplo, en nuestra escuela siempre todos los días jugamos juntos y pues convivimos muy bien. Ok, ¿y Meli? Ajá, exactamente. También con lo que decía de que siempre jugamos fútbol, igualmente es tanto como las mujeres, tanto como los hombres y a veces cuando son un poco más chiquitos, pues los más grandes son un poco más bruscos, pero igualmente tratamos de tener el mismo cuidado. Ok, ok, entonces es como que son muy suertidos de niños con niños, o sea niños, niñas, niñas, niños. Entonces, oh, eso está muy padre. ¿Crees que es verdad lo que dicen de que las niñas son más inteligentes, labores de casa? ¿Qué piensan? No sé, por ejemplo, a veces piensan de estereotipo que los niños son como que, ay, se distraen más fácil y que las niñas son más aplicaditas. ¿Ustedes piensan que eso es cierto? Pues yo pienso que no, ya que puede haber un niño más inteligente que otra niña, pero pues tampoco descartamos la idea de que las niñas sean inteligentes o pues de que no lo sean. También un niño podría tener su apunte bonito y una niña pues normal. Ok, exacto. Aparte no necesariamente una niña tiene que ser mejor que un niño o un niño tiene que ser mejor que una niña, sino es dependiendo del esfuerzo y dedicación que le metan a sus estudios. Los dos pueden ser destacados. Ok, ok. Y hablando de los cuadernos, ¿ustedes creen que los cuadernos y la letra bonita es algo que únicamente es en las niñas? Ya que siempre pensamos que, ay, las niñas son más dedicaditas, letra bonita, caligrafía. ¿Eso es cierto? Pues siendo sincero, este, pues con mis... ¿Tu grupo? Sí, mi grupo. Este, pues siempre son las niñas las que tienen los apuntes bonitos, ya que los niños pues también los tienen bonitos, pero claro, una niña tiene pues una bonita letra, no la tiene por todas partes, el dibujo está organizado, pero los niños siguen haciendo sus trabajos bonitos, aunque las niñas también los tienen pues mejores. Ok, aunque claro que también puede haber ocasiones en que una niña no tenga igual que un niño. Ah, sí. O no. Sí, exactamente. De hecho, una mujer puede hacer la libreta igual de bonita que un hombre o menos bonita, igualmente dependiendo del esfuerzo que le haga cada quien y puede hacer las letras más bonitas. Ok, ok. Hablando de estereotipos, en el cabello, ¿qué opinan ustedes de que el cabello largo dice que solo son de niñas y que los chicos no pueden tenerlo? Pues sinceramente, a mí me gusta mucho el cabello largo y casi siempre lo tengo, pero pues ahorita hice una decepción. Decepción. Y también hay personas famosas con pelo largo, por ejemplo, metámonos en el fútbol Messi, este, en 2014 tenía el pelo que le llegaba hasta el cuello y pues eso no cambia que sea hombre, este. Y exacto, también como que Neos Rips, igualmente creo que hasta la fecha tiene el cabello largo. Ok, entonces no hay como género para el cabello, ¿verdad? Ajá. Seguimos aquí en nuestro programa Ingenios con el tema de proyectos, pero hoy estamos con... Andrés. ¿Cuántos años tienes? Diez. Ok, cuéntanos, ¿sobre qué proyecto vamos a hablar hoy? Sobre Minecraft. Ok, cuéntanos, ¿qué conoces sobre Minecraft? Eh, conozco que es un videojuego de creación y exploración. A mí también me gusta mucho Minecraft, de hecho es uno de mis juegos favoritos, yo lo tengo y sí lo he jugado. Eh, sé que hay un modo creativo, un modo supervivencia, que es cuando tú estás, eh, supervivencia es cuando tú, pues, tienes corazones y si te matan, pues, es como si reiniciaras todo y en modo creativo, pues, sí puedes morir, pero no de esa forma. Cuéntanos, eh, ¿qué hicieron en clase, eh, enfocado a Minecraft? En clase investigamos sobre, pues, el tema, investigamos qué era, cómo se creó, investigamos, pues, los datos más importantes de qué estaba hecho, así, ajá. Sí, y nos contaste eso, que es en la investigación, supongo que en el proyecto es primero la investigación y después hacen otros trabajos. Y esos trabajos, ¿cuáles fueron los siguientes después de la investigación? Eh, los siguientes trabajos fueron sobre las glaciaciones, fueron lo de las primeras aldeas. Ok, cuéntanos un poco sobre eso, ¿qué aprendiste? Eh, aprendimos, eh, bueno, para que esté relacionado con Minecraft, vimos que Minecraft hizo una colaboración con la era de hielo. Y con eso hicimos unas preguntas de qué era una glaciación y, pues, primeras aldeas y cómo se crearon. Ahora, cuéntame, ¿qué hicieron? ¿Hicieron un proyecto final o una maqueta, un dibujo, una pintura? Hicimos un diorama Minecraft de 30 centímetros. O sea, hicieron una maqueta como de un diorama. Ajá, hicimos un diorama de una elaboración del mundo de Minecraft, con animales, el personaje y su base, pues sí. Ok, y cuéntanos, ¿tú de qué la hiciste? Yo la hice del personaje principal. Ajá, vestir. Ajá, en un área común. Sí. Y pues sí, en un área común. Ahora, cuéntanos, ¿cómo te sentiste alrededor, pues, de todo este proyecto de Minecraft? Me sentí bien, porque me gustó que lo relacionaran con el juego. Sí, o sea, ¿nunca pensaste que un contenido como un videojuego como Minecraft, que son cuadros, se pueda relacionar con los contenidos de la SEP? Exacto, nunca pensé eso. Y ahora dime, ¿qué aprendiste del proyecto? Aprendí, pues, un poco de las fracciones, de los tiempos pasados y, pues, del mundo de Minecraft en general. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que a ustedes les haya gustado el tema de hoy, que fue de Minecraft, y aprendieron que también se puede aprender hasta con videojuegos. Seguimos aquí en Ingenios. ¡Hola! Nosotros somos Isabela, Kalei y Ángel. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es... ¡El cerebro! ¿Sabían que el cerebro es el órgano más importante del cuerpo humano? Espera, ¿qué no sería el corazón? Porque él es el que se encarga de bombear toda nuestra sangre. Espera, ¿qué? ¿No sirven los pulmones, ya que sin ellos no podremos respirar? No, sería el cerebro, ya que éste se encarga de enviar las señales e indicaciones a estos órganos para que puedan cumplir su función correctamente. Bueno, bueno, pero bien sabemos que el cerebro es muy sensible y que incluso con un solo 2% de deshidratación puede llegar a tener consecuencias graves en nosotros, tales y como no poder caminar o inclusive no poder tomar un simple vaso de agua. Es cierto, el cerebro ocupa muchísima energía, pero ¿cómo quieres que no lo haga cuando él es el que se encarga de la mayoría de actividades que realizamos día a día? Ah, y además tiene la capacidad de un petabyte, que en pocas palabras es muchísima información. Ok, y entonces, ¿por qué yo cuando quiero acceder a esa información, no puedo? Supongamos que nuestro cerebro funciona como una computadora antigua. Cuando descargamos algún archivo, no sabemos a dónde le mandó la computadora, por eso tenemos que buscar, buscar y buscar. Asimismo pasa con nuestro cerebro, pero con la información. Es por eso que es necesario tener ejercicios de memoria constantes, como por ejemplo, armar un rompicabezas, aprenderse números de teléfono, letras de canciones o incluso meditar, para poder fortalecer nuestra capacidad de recordar información cuando la necesitemos. Oigan, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo que el cerebro no puede sentir dolor? Sí, vimos el claro ejemplo de que si tuviéramos una intervención quirúrgica, nos pondrían anestesia no porque nos duele el cerebro, sino que porque nos duele el coro cabelludo, ya que es muy sensible. Si no se llegara a utilizar anestesia, tendríamos graves y severos dolores. Bueno, ¿y también se acuerdan que estábamos hablando de que el cerebro no es músculo o de que puede almacenar hasta 4.7 millones de libros en nuestros recuerdos? Ok, también el mito de que dependiendo del tamaño del cerebro, eres más listo o no, es falso, ya que Albert Einstein, todos lo conocemos, que hizo varios descubrimientos, él tenía un cerebro más chico de lo normal, ya que pesaba 1.2 kilogramos en vez de 1.3 a 1.5 kilogramos que lo normal. Ah, ¿y también se acuerdan que hablábamos de que el cerebro tiene más de 10.000 neuronas diferentes? ¿O que el cerebro es el 2% de todo nuestro peso corporal? Guau, también. Pero espera, si el cerebro es el que se encarga de casi todo, ¿es el que me hace sentir enojado o triste o desesperada? No, tú sientes la emoción, pero el cerebro se encarga de representarla en ti con gestos o movimientos físicos. ¿Como ofrecir el ceño o así? Sí. ¿Y cuál sería una cosa que me podría ayudar para no sentirme enojada o mal o triste o ansiosa? Dos opciones muy buenas son recibir un abrazo, ya sea de amigos, familiares o personas cercanas, y la otra, comer chocolate, ya que por si no sabían, activa o libera una hormona de la felicidad llamada oxitocina. Este también nos ayuda a mejorar las contracciones en un parto y después de él a detener el sangrado. ¡Oh, esto es muy interesante! Oigan, pero ¿no a todos les gusta el chocolate? Bueno, pero bien sabes que nadie se resiste. ¡A un buen abrazo! Y recuerden que si tienen algún otro comentario o dato interesante, háganoslo saber en las redes sociales de CEPAC. También no se olviden de seguirnos en la página oficial de CEPAC y en Radio Televisión Aguascalientes en BAMAS. Y recuerden que siempre es bueno seguir aprendiendo sobre nuestro cuerpo. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hola, continuamos con Ingenios. Esta semana tenemos a nuestro compañero Juan Pablo, de cuarto grado, el cual nos va a hablar sobre todo lo que hicieron en su proyecto de universo. Cuéntanos, Juan Pablo, ¿qué hicieron en su proyecto? Bueno, primero iniciamos con una infografía y para los que no saben qué es una infografía, es un texto informativo solo que está más basado en los dibujos que en el texto. ¿Y sobre qué trató su infografía y qué datos interesantes encontraron en ella? Pues mira, como datos interesantes, estuvieron de que Belka y Estelka fueron los primeros a ser vivos en regresar a la Tierra. ¿Y qué más hicieron en su proyecto? Tu cuenta. También vimos lo que es un satélite. Un satélite lo vimos por los dos tipos de satélites, artificial y natural. Vimos que un artificial era un objeto por el hombre que se ha puesto en órbita. Y uno natural es uno que orbita un cuerpo celeste como la luna, que es creada por el hombre. También hablamos de los animales astronautas, que pusimos que Laika fue el primer perro en el espacio y que el primer ser vivo fue una mosca, que los científicos usaron para ver si la radiación afectaba a las moscas y las mutaba. Y cuando regresaron las moscas estaban normales, sin ningún cambio físico. Muy bien. ¿Y tú sabes cuál fue la primera expedición en llegar a la luna? El Apolo 11 fue la primera expedición en llegar a la luna. Y el primer hombre en pisar la luna fue Armstrong. Ok. Y que, aparte de eso, ¿qué más temas vieron en todo su proyecto, a lo largo de su proyecto? Vimos lo que era un texto informativo, que se parece a una infografía, pero en vez de estar más concentrado en los dibujos, está más concentrado en el texto. Muy bien. ¿Y en arte se hicieron algo? Bueno, hicimos una maqueta y a cada quien nos tocó un planeta. A mí me tocó el sol. ¿Pero el sol no es un planeta o sí? Bueno, no un planeta, pero todos los cuerpos del sistema solar. A mí me tocó el sol. Muy bien. ¿Y tú por qué elegiste el proyecto de Universo? Pues porque es un tema de mi interés que me ha gustado durante años. Lo he estado investigando, leyendo y me ha gustado por mucho tiempo. Nunca se me ha quitado ese comodón de estar buscando, buscando, leyendo, leyendo. Muy bien. ¿Y tú lo recomendarías a los niños que lean sobre el Universo y que siguen aprendiendo más sobre él? Pues sí, sí lo recomiendo, ya que sería de mucha ayuda para los científicos, porque cuando esos niños, ya que leyeron mucho acerca del Universo, sepan más y puedan descubrir nuevas cosas. ¿Y a ti te gustaría algún día poder llegar al espacio o a Marte, que es una expedición que traen ahorita pensada? Sí, sí me gustaría mucho. Descubrirían nuevas tierras, mis dudas se aclararían. Por ejemplo, yo siempre he querido saltar muy alto y regresar lentamente. ¿Y cuál es tu planeta favorito del sistema solar? Mi planeta favorito del sistema solar es Júpiter. A mí también. ¿Tú qué opinas sobre que antes Plutón era considerado un planeta, pero actualmente no lo es? Pues mira, estaba bien el pensamiento de los científicos de que era un planeta, pero en 2006 cuando dijeron que era un planeta enano estuvo mejor, ya que como un planeta puede ser más, o sea, un planeta, como lo pueden llamar planeta, si es más pequeño que Estados Unidos. ¿Tú cómo te imaginarías un agujero negro? Pues yo lo único que pienso de un agujero negro es que de tanta masa que tiene sería infinita, entonces si alguien entra no creo que pueda salir. Claro, porque se curva todo el espacio y tiempo y nunca tendría fin. Y nunca tendría fin y el tiempo se hace más lento, un minuto aquí sería una hora allá. Como el espacio cuántico de Ant-Man, por ejemplo. Sí. ¿Y tú qué piensas acerca de los agujeros negros? ¿Tú qué piensas que son? Pues como ya lo mencionaste, yo creo que serían un espacio así infinito, ya que hay muchas teorías, por ejemplo la notería de la relatividad de Einstein, que habla sobre la curvatura del espacio-tiempo en un agujero negro y cómo este se distorsiona, entonces si el espacio y el tiempo se distorsionan no creo que sea posible salir de alguna forma, la verdad. De alguna forma todavía que no se conoce, quizá en el futuro, en unos millones de años, yo creo que sí vamos a lograr salir y entrar. Si seguimos existiendo, claramente. Sí, obviamente. No creo, pero... Sí, porque por ejemplo un agujero negro se traga incluso la luz, y la luz sabemos que es lo único constante en el universo, entonces... Por ahora. Por ahora, pero también hay partículas teóricas como los taquiones, que se supone que superan la velocidad de la luz. Pero como lo dije, son teóricas, entonces, pues ahí sí estaría difícil salir de ahí. Y pues bueno, Juan Pablo, muchas gracias por compartirnos tu gran proyecto de universo, la verdad es un tema muy interesante, que en lo personal a mí también me gusta mucho, y sigan viendo Ingenios. Ok. Y en los deportes, ¿creen que una mujer y un hombre pueden ser igual de buenos en cualquier disciplina? Bueno, sí, igualmente dependiendo de todo el esfuerzo que le pongan, y que tanto tiempo estén entrenando, y pues todo eso hace que tenga un mejor resultado. Ok, ¿Jorge? Pues sí, este, este, cualquier persona puede hacer lo mismo que otra persona, ya que, pues no es necesario que seas hombre para poder jugar bien a fútbol, o ser mujer para poder hacer bien tu apunte. Ok, ok, entonces, muy bien, es una opción. Muy bien, segunda, en la religión, ¿qué opinan sobre que el papa tenga que ser hombre y las mujeres siempre tengan que ser monjas? Bueno, pues eso es algo que tiene que ver ya desde hace muchos años, y de hecho, según la religión, Eva es la que se come la manzana del árbol prohibido, entonces también desde esos momentos empezó a manchar el nombre de la mujer, y pues hoy en día, pues lo máximo que puedes es ser monja, y no puedes llegar hasta tal punto de ser papá. Eso ya es como más antepasado, definido ya, ¿Jorge? Pues sí, igual que dijo mi compañera, fue porque, pues, este, mordió la manzana prohibida, y ahora, pues, en la religión, la mujer está manchada, entonces, este, no puede ser papá, este, ya que además del nombre de papá, o sea, como papá, pues, es de un hombre, ¿no?, de una mujer, entonces, pues... Como que eso ya está más definido, pues, dirían. Ajá, sí. Ok, ¿y qué piensan que por primera vez en la historia de Aguascalientes hay una gobernadora? Bueno, pues, la verdad es bastante bueno porque ya en todos los demás de la gobernación siempre había sido un hombre, y esta es una gran oportunidad para poder hacer cambios para avión y poder seguir avanzando como sociedad. Ok, ok. Pues ahora, al tener una mujer como gobernadora, puede haber muchos cambios buenos, este, y, pues... Quitar ese estereotipo de... Ah, de que un hombre tiene que, pues, hacerlo, gobernar, ¿sabes? Ok, ok, sí, ya entiendo, ya entiendo. ¿Y qué creerían si llegáramos a tener una presidenta? Bueno, ya sería algo un poco más avanzado, ya que todavía sigue habiendo mucho machismo y menos feminismo, mucho feminismo, pero igualmente no lo dudo de que ya conforme... ¿Vaya pasando el tiempo? Ajá, se pueda lograr y, pues, ya podamos tener una presidenta. O sea, es algo que sí está como en tu visión para el futuro, tener una presidenta. ¿Tú quieres ser presidenta? Ok, ok. Jorge, ¿qué nos dices? Pues yo digo que sí podríamos lograr tener una presidenta, ya que, pues, si ahora tenemos una gobernadora, este, ¿por qué no puede haber una presidenta, este, nueva? ¿Sabes? Sí, 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 entiendo. ¿Y creen que por esa situación de la equidad sería bueno que en las escuelas hablaran sobre este tema y así que todos los niños irán... vayamos conociendo más sobre, un poco a poco, sobre este tema en su escuela, en otras? Pues yo opino de que sería bastante bueno de que lo siguieran implementando en las escuelas, ya que es algo que, pues, al fin y al cabo lo acabamos haciendo todo el tiempo y todos los días. Es algo del diario que también se debe aprender en la escuela. ¿A ti te gustaría que se hablara sobre esto, charlas, etcétera? Sí. Sí, muy bien. ¿Y tú, Jorge, qué nos dices? A mí me gustaría que en las escuelas hablaran de esto, ya que, pues, a fin de cuentas es conocimiento para que te puedas, para que puedas estar familiarizado con esto. Ok, y que los niños se, como tú dices, familiaricen con este tema, poco a poco. Ajá. Ok, ok. Y, bueno, todos sabemos que por lo largo de la historia siempre se ha dicho que las mujeres menos, que los hombres más, como tú dices, el machismo, el feminismo también existe. Entonces, ¿ustedes piensan que algún día la igualdad se logre completamente? Pues yo creo que sí, todavía lo veo un poquito más a futuro, pero, pues, claro que se puede lograr y es algo que sí o sí lo tenemos que hacer porque, pues, ya tenemos que ir evolucionando. Claro, claro, poco a poco ir avanzando más, ¿no? Muy bien. ¿Jorge? Pues está bien, ya que, pues, ¿cómo decirlo? Debe ir evolucionando. Ajá, sí, pues, lo mismo, este... Avanzando. Ajá, así poco a poco, que se vaya quitando este estereotipo que todos, que en algún momento hemos tenido. Pero, bueno, yo sé y aquí todos sabemos que amamos CEPAC. Es la mejor, es una escuela que a muchos, que como por ejemplo a nosotros tres, nos encanta estar ahí. Y quiero hacerles una pregunta, chicos. ¿A qué juegan los niños y las niñas en CEPAC? ¿En el recreo, en el salón de clases? Bueno, con permiso del profesor, ¿no? Ajá, sí, claro. Así, como tú me mencionas, con el fútbol, ¿me pueden dar algunos ejemplos? Pues, en CEPAC no hay, este, un juego claro, ya que, pues, todos convivimos y no hay, este, un lugar en el que pongas a... Miren, aquí, este, los juegos de niñas y aquí los juegos de niños. Compártelo. Ajá, aquí todos somos, pues, iguales, podemos saltar la cuerda, podemos jugar a corretearnos, fútbol, todo. Melanie. Exacto. Y, pues, verdaderamente, también con el básquetbol, el fútbol y así varias cosas, pues, no es necesario tener a fuerzas divididas a los hombres y a las mujeres y, pues, nosotros verdaderamente sí jugamos todos juntos. Ok, entonces, nuestra conclusión sería que sí hay varias cosas, como tú lo mencionabas, en las obras de teatro sí se tiene que tener un género, pero en otras cosas sí se tiene que quitar o, como decimos, presidentes, presidentas, que existan. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces, creo que eso sería todo por este debate sobre los roles de género, espero que les haya gustado demasiado, aquí tenemos a, muchas gracias, Meli, muchas gracias, Jorge, y no se pierdan, ingenios.